La muerte de Cepillín es en verdad una noticia muy triste para el espectáculo mexicano porque estamos hablando de una de las figuras fundamentales de la cultura popular infantil de este país y de toda América Latina. Para que te des una idea del tamaño de personaje al que estamos hablando, Cepillín era y es como Chabelo. Cepillín era y es como el tío Gamboín. Cepillín era y es como las creaciones de doña Silvia Roche, como el duende Bubulín. Él pertenece a esta nueva ola avalancha de contenidos para niños que se generaron después de Cricri a nivel macro en la industria del entretenimiento nacional. Y por supuesto formó a muchas generaciones de mexicanas y a muchas generaciones de mexicanos con una combinación muy afortunada de talentos. Porque Cepillín no solo era un payaso que salía en la tele, no. Era un hombre que cantaba, que bailaba, que hacía magia, que hablaba de cosas interesantísimas, que tocaba el acordeón, que además tenía un muñeco de ventílogo que se llamaba Piyín y que era la adoración de todos los chiquitos de mi generación. Era, era inolvidable. Un hombre que también fue odontólogo y que, pues, precisamente por eso sueltó a la fama. ¿Qué podemos decir de este hombre que además de payaso tenía otra faceta afuera de su personaje? Todo el mundo comenta que los orígenes de Cepillín estaban en la odontología y en esta manera tan especial que él tenía de caracterizarse para quitarle el miedo a los chiquitos. ¡Ojo! En aquellos tiempos los dentistas eran como de terror, ¿ok? ¡Ojo! No teníamos los recursos que tenemos ahora. Y por lo mismo, sí, fue muy bonito lo que hizo Cepillín. Pero ¡ojo! Cepillín, como dentista, era una persona de extracción universitaria. Era una persona preparada. Si se fijan con cuidado, van a encontrar en su caracterización elementos que no aparecen en otros payasos de su generación. Él jugaba con recursos prohibidos, como el color negro. A ver, ¿cuántos otros payasos de aquel entonces usaban el negro? Nadie. Solo él. ¿Pero saben por qué lo hacía? Porque él salía en las televisiones en blanco y negro, que eran las populares a principios de los años 70. Todo tenía una razón de ser. Era genuinamente un hombre que aportaba cosas, ¿eh? Que yo puedo aquí echar media hora porque, además, debo de comentar de una forma personal. Yo fui niño Cepillín. Yo lo vi debutar en televisión. Yo lo vi crecer en Canal 12 de Monterrey. Yo lo vi emigrar a la Ciudad de México. Yo lo vi caer. Yo lo vi todo. O sea, lo viví yo como público y como periodista. Entonces... Y aprovechando que también tenemos aquí, tú como niño Cepillín, ¿qué opinas, no? De, pues, ahora verlo en la década y ver cómo terminó y verlo morir prácticamente, pues, yo creo que diría solo. ¿Cómo es para ti ese niño, Álvaro, ahorita ver a su... pues, al payaso que lo hizo reír tantas veces? Yo fui niño Cepillín y debo confesar que tengo el corazón destrozado. Bueno, porque Cepillín ha sido una figura con una historia de vida muy complicada. A él lo vimos en la cima, pero también lo vimos caer. A él lo vimos en la salud, en la elasticidad, pero también lo vimos en la enfermedad. Lo vimos en la riqueza, pero también en la pobreza. Ojalá alguien tenga la buena idea de hacer su bioserie, porque aquí, aquí sí hay carnita, ¿eh? Hay mucho material para dar y regalar. Es una gran historia de vida y una gran historia artística. ¿Cuál era tu canción favorita? En un bosque de la China. Esa era mi canción favorita de Cepillín. Pero te voy a contar por qué. Porque antes de Cepillín había unos discos en Monterrey que se llamaban discos Sultana. Era una disquera local. Y había una niña que se llamaba Lucy, que cantaba canciones infantiles en este tono que se usaba en aquella época, medio exagerado, medio... Y cantaba en un bosque de la China. La Chinita se perdió. Luego, cuando la tomas Cepillín, ¡no hombre! La convierte en una cosa muy divertida, muy sabrosona. Y por supuesto, eso la convierte en mi canción favorita de Cepillín. Muchas gracias, Álvaro. No hombre, de que... Esto ya fue como psicoanálisis. Pero bueno, un abrazo y felicidades a todos. Cuídate mucho. Aquí andamos. A lo que necesiten aquí estoy, ¿ok? Gracias, Álvaro. Cuídate mucho.